Amigos de MecheTV, ya estamos aquí con el genial Walter Polastri, Rafael Perúano, a quien hemos encontrado ensayando y preparando algunas sorpresas para la próxima cena de gala, víspera del Día del Padre. ¿Cómo estás, señor Walter? Un gusto, como siempre. Hola Meche, ¿cómo estás? Bienvenidos a MecheTV. Pues un placer estar contigo nuevamente, conversando y hablándoles ahora de esta cena de gala que se va a hacer el día 16 de junio, donde todo lo recaudado va a ser donado íntegramente a los ancianos del albergue San Vicente de Paúl. Es una obra social que está trabajando el club de fans que tengo, Rafael Perúano, Walter Polastri. Y estas señoras pues tienen un sentido bastante altruista de querer hacer cosas por bien social. Y son dos actividades por año a las que se abocan, que es una a los ancianos, que va a ser este 16 de junio, y la otra es en diciembre hacia los niños de máxima pobreza, de extrema pobreza. Genial, pues sí amigos, recuerda que nosotros cuando empezábamos MecheTV, ya va a ser un año, justo estuvimos en el cumpleaños del señor Walter Polastri, que en su club lo organizaba y ahí nacía también el club de fans. Y qué lindo que ellos también, aparte de apreciar su arte, junto con ustedes se dediquen a hacer estas obras de acción social en beneficio de los ancianitos ahora. Sí, y yo quisiera invitar a todas las personas a que se pongan la mano en el corazón y vengan a este show porque va a ser espectacular. Van a ver un desfile de estrellas, un desfile de una noche especial con muchos artistas del programa Yo Soy. Va a haber una orquesta bailable, va a estar Roberto Carlos de Yo Soy, el grupo Pandora, que va a ser su relanzamiento otra vez. Ajá, una sorpresa muy bonita. Una sorpresa muy bonita. Viene Pepe Rubio, Leodán, Manolo Otero, José José del programa Amor de Verano. Viene una sorpresa también con Luis Miguel, viene este Rocío Durcal, viene el Puma, también va a estar sumado a esta celebración. Nino Bravo, mi querido amigo Fernando Alcalde. Un servidor, Rafael. Y de paso va a tener a mi compadre, este, José Luis Perales. Obvio. Así que vamos a estar haciendo, pues, una bonita noche especial. Va a ser música bailable, va a ser una cena gourmet. Así que los esperamos, porque lo estamos haciendo para los ancianos del albergue San Vicente de Paúl. A estos ancianitos que no tienen absolutamente a nadie. Es un grupo de ancianos que no tienen familia, no tienen a nadie que los vea. Solamente la gente del albergue que nos trata y está haciendo una labor impresionante. Y las necesidades que hemos visto, pues, son bastantes. Nosotros queremos dar un granito de arena, un aporte, y comprar lo que son camas clínicas, lo que son los colchones para anti, este, escaras, pañales, cosas que ellos necesitan. Y la verdad, por favor, queremos invitarlos a que colaboren. Claro que sí, señor Walter. Como siempre, Mecha TV apoyando al artista peruano y sobre todo en esta noble causa, que es ayudar a estos ancianitos y de manera especial. Miren, celebramos el Día del Padre con grandes artistas, un guan show, una rica cena, y viendo al señor Walter, al gran despliegue de artistas que van a estar esa noche, y también podemos de esta forma ayudar. Pero yo quiero, usted fue uno de mis primeros entrevistados, señor Walter, de hecho que sí. Me gustaría que termináramos esta entrevista con un pedacito de Rafael o Perales, no sé, usted me dice. Porque recuerden que Mecha TV, la gente lo ve. ¿Y por qué no hacemos un poquito los dos, mejor? Bueno. ¿Cómo hacía así? Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡No es un ladrón que me lo ha robado todo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pregúntale! 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 ¡Gracias! ¡Pregúntale! 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 ¡Pregúntale!